...presente la confiabilidad del sistema y entender qué es lo que es la vulnerabilidad. Mire, todo sistema debe ser capaz de que ante algún problema él siga operando. Por ejemplo, si se fue la luz, tener la viabilidad de tener otra conexión. Si es la gravedad, amén, es mucho mejor. Pero si se dañó un filtro, que eso no nos permita producir la capacidad total de la planta. Cualquier cosa que se dañe en la planta, debemos ser capaz de producir lo que dice la planta que produce. Entonces, ante eso, lo que quiero decirle es, esto siempre se dice, pero no se cumple. Porque siempre se le exige a los diseñadores, no, eso está muy caro, vamos a hacerlo más barato. Entonces, hay que hacerle frente a esas cosas. Si quieren hacerlo más barato, que firmen los otros, porque al final siempre quedan el diseñador responsable. Y más barato significa no tener capacidad redundante. O sea, una capacidad de más. Entonces, siempre tiene que diseñarse. Si yo diseño, por ejemplo, a una menos capacidad para que cuando haya dos filtros menos, los que haya funcionen bien. De repente me dice el jefe, no, que si tú estás usando una velocidad muy baja. Aquí el libro dice que puedes subirlo. Entonces, no hay que enredarse con esas cosas. Entonces, ante todo, esto es bien importante. Esto fue tomado del CEPIS también, de uno de los módulos. Sería bien conveniente que lo lean. Bien importante eso para mí. Es lo que más importancia tiene, porque de ahí va a depender cualquier probabilizadora que usted vaya a evaluar. Determinar si está en crisis o no. Lo primero que usted va a evaluar es si esa potabilizadora es capaz. Tiene cierta vulnerabilidad a cualquier falla. Y eso es lo primero que escribe. Ok, en este curso, taller, vamos a ver lo que son las potabilizadoras. Potabilizadoras es plantas de tratamiento de agua. Lo resumimos como potabilizadoras. Vamos a ver las potabilizadoras que se llaman de filtración rápida. Se les llama de filtración rápida, pero no son filtros solamente. Es el conjunto de las potabilizadoras que tiene los procesos de mezcla-coagulación, floculación, sedimentación, filtración y una desinfección. Se les llama así, no me pregunto por qué, pero así se les conoce, como filtración rápida. Son plantas realmente de tipo químico, porque utilizan químicos para su funcionamiento. Anteriormente había plantas filtros lentos. Los filtros lentos se diferencian de la filtración rápida. Es que filtran como una décima parte de lo que filtra la rápida. Por eso se le llama rápida y lenta. Y en los lentos no se utilizan químicos. Solamente la acción de las bacterias que se depositan sobre el lecho filtrante son las que hacen, eliminan las bacterias. O sea, la velocidad tan baja que existe y el tamaño de esos filtros son enormes. Usted puede sacar la misma capacidad en la décima parte de un filtro lento. Puede diseñar una planta de filtración rápida y saca la misma cantidad de agua. Así es que, se imaginan si utilizan todo el área, pueden diez veces esa capacidad la pueden sacar. Dada esa velocidad tan baja, se va formando un smooth becker, que le llaman, sobre el lecho filtrante. Y eso tiene la propiedad de que se van almacenando todas las bacterias. Y ya el agua sale sin bacterias. Algunas las cloran. Pero, a veces no es necesario si están bien diseñados. Y esos son filtros que no son químicos. O sea, no utilizan. Por eso que entonces vinieron los filtros de filtración rápida, que en la décima parte del espacio, usando químicos, logramos excelente calidad de agua. Fuera de que, filtración lenta, solamente se puede usar cuando usted tiene un agua cristalina. Es decir, de veinte unidades para abajo. Eso es muy difícil conseguirlo en fuentes superficiales. Por lo generalmente siempre se hace. O sea, los ministerios de salud, porque no hay plata, y porque vamos a entrenar gente que es químico, te ponen un filtro lento que generalmente no funciona ninguno. Ninguno funciona porque el agua viene cada vez que llueve de cien unidades y te daña el filtro. Fuera de que, a veces la falta de conocimiento, lo primero que hacen los operadores es quitarle la basura que tiene el filtro encima. Entonces se daña todo el trabajo del filtro. Lo peor que uno puede hacerle es limpiarle el smooth-decker al filtro. Eso es lo que hace el trabajo de eliminar la batería. Ok, el... El coagulante que se utiliza puede ser el sulfato férrico o sulfato aluminio. Hay muchos otros coagulantes, pero este es el que más se utiliza. Se usan algunos polímeros como ayudantes a la floculación. Cal hidratada para corregir el pH. Carbón activado que elimina olores y sabores. Fluor para las caries dentales. Y cloro para matar las bacterias. Mire, el... Con respecto al flúor, yo creo que aquí no se utiliza, pero... En Panamá es obligación hacerlo por los dentistas. Y realmente es una maldad. Porque el flúor solo le sirve a los niños. En las concentraciones que van ahí. Y a veces es mejor... Ponerlo en una pasta o una sal. Sí, pero... Ok, este es el esquema del proceso. Una planta de filtración rápida. Agua cruda. Aquí donde se le echa el coagulante viene una mezcla rápida. La floculación, sedimentación, filtración. Se desinfecta. Y hay un pequeño contacto. Porque el cloro necesita un periodo de contacto. Por lo menos de media hora. Antes de ser entregado a la población. Es peligroso que apenas salga el agua de la planta. Aunque le haya echado cloro. Pase al consumo. Porque puede ir con bacterias. Que el cloro demora mínimo media hora para hacer su efecto. Así que... Por lo general se pone un tanque contacto. O si hay una distancia bastante grande. Que demora el agua en llegar media hora. No es necesario el tanque. Cuando tenemos potabilizadoras que han sido diseñadas como para filtración rápida. pero en un 80% del tiempo la calidad de agua es tan buena se hace difícil al operario tratar de controlar esa pequeña turbidad que llega a la planta es bien difícil y entonces se recomienda lo que es la filtración directa nosotros hemos querido poner esto aquí porque cuando yo estudié la filtración directa era pasar de la mezcla a la filtración y se dice en los libros, en toda la literatura existente que hay una micro floculación en el tipo o sea que en los mismos granos están actuando como floculador y ahí mismo también actúa como sedimentador y eso no ha sido posible evitarlo, eso es lo que existe como filtración directa sin embargo hay muchos ensayos básicamente del agua de los Estados Unidos que han determinado que el hacer eso provoca que pasen Yardia y Cristoforidio en la red nosotros en Panamá tenemos casi el 99% del tiempo en un agua que nos pasa de 5 unidades en realidad pero hubo momentos en que llegaba a 700 pero cortos como diseñamos una planta de esa manera definitivamente primero en la gente si te llega a 700 o 100 tienes que diseñar para controlar eso no puede dejar la población un mes sin agua por no aumentar los costos de diseño entonces lo que se hace es que se hace todo el sedimentador y se hace un un bypass nosotros hablamos mucho de un pleno un bypass es un aportamiento de caminos por ahí un canal que vaya del floculador hasta la filtración vuelvo y le repito en todos los libros no es así como lo estoy diciendo pero tienen que buscar literatura sobre Yardia y Cristoforidio que le va a decir porque le digo que es importante flocular y luego filtrar es mucho más seguro hacer de esa manera una pregunta ¿cuantos diseñadores hay aquí alguien que haya diseñado una planta? ¿construido? que se haya construido ¿y una planta de filtración lenta? ¿hmm? ¿una planta de filtración lenta? bueno eso y constructores si tenemos ¿qué otro constructor hay de planta? hay varios hay una anécdota de que se diseñó de acuerdo a lo que yo tenía en la CEPES y en el Sino Jesús de Bolívar y cogieron cualquier arena la arena es imposible que se le paga y se le paga y se le paga ¿no? entonces después que yo venga tipo que aquí mira tiene que ver lo que está poniendo aquí el diseñador que tiene un diálogo 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 ahora que mencionan eso la primera planta que me tocó a mí diseñar mire yo venía con tecnología CEPES pero clarito y contento porque en realidad en ese tiempo era pura copia de cosas de Estados Unidos entonces yo se decía pero si los libros te dicen que esto es mejor y me dejaron hacerla se construyó también ahí vamos a construirla ¿qué pasó? no pasó eso mismo le echaron la arena que agarraron en la playa se la tiraron de construcción y cuando venía allá como dos días para inaugurarla no funciona la planta entonces ¿quién era responsable? yo entonces claro ¿cómo saber que eso pasó? yo creo que el agua no pasa y bueno vamos a agarrar un pedacito de arena de arriba y yo mismo le hacía mi tesis fue sobre tamizado de búsqueda de arenas nacionales para uso en film y le hice una cantidad de creo que al ingeniero Serguéi le tocó usar esa la arena de las recomendaciones en la planta más grande de Panamá y se sacó de Panamá primeramente eso se compra y el primero no esto estaba muy fino miren me fui en pruebas hasta el final y la conclusión era que le habían echado la arena de esa construcción y la decisión en ese momento porque ya era desde que al día siguiente se inauguraba la planta fue buscar antracita y ponerla antracita y ahí arrancó la cosa pero todas esas cosas pasan y siempre el responsable es el diseñador así que hay que cuidarse bastante vamos a ver un pequeño video este es un video acortado del que tenemos en el CD nosotros bajamos todo el video son dos videos de Cepis ellos dicen que eso todo es para todo el mundo así que yo estoy me estoy trabajando ese para uso yo conozco el Cepis creo que es así hicimos un corte con respecto a las a la a la a la plata y que no fuera tan largo ahora bien el Cepis siempre habla de que su tecnología es una tecnología barata para áreas rurales mire yo pienso que no es así para mi es la mejor tecnología que existe y se la puede echar cualquier país de Europa solo que cambiemos esa mentalidad de estar usando compuertas de madera y ese tipo de cosas o sea la ciencia que hay la tecnología apropiada es muy superior a lo que nos venden tanto cuando se hace la verificación de los vehículos se dan cuenta que son mucho más eficientes pero el Cepis siempre habla que es para países y el desarrollo y eso yo lo trato de de apoyar en un 100% pero me parece que deben de cambiar esa idea de usar cosas rústicas por ejemplo barandales que se oxidan ese tipo cambiemos esas cosas en plantas de niveles medios y van a ver que nadie te va a cuestionar esa planta son plantas excelentes bueno distribución de las plantas de tentación rápida de tecnología apropiada distribución y marketing de marketing de la industria second to none within the chemical industry flow clean WWT 5100 is Jolgan's most recent innovative solution in the removal of wastewater impurities the most effective method of treating wastewater involves the introduction of a chemical coaguline which separates the components from the wire flow cap is getting this process to the next level providing an efficient and cost effective formula proven to save time and energy effective removal of particles and dissolved impurities in wastewater depends highly on the activation with flow clean dissolved impurities are converted into particles by coagulation either precipitation or absorption of the flocks flow clean and increase the speed and formation size and density of the flocks coheseness for sheer resistance of the flocks is also improved as the impact of the and dissolved salt in waste water and dissolved salt into waste water and into waste water and salt is flooded which will use securities for waste water such as to suspended salt and biolongable oxygen in or the control of to produce water directly on dense to make of the factor in the water will reduce in the front allow greater treatment y el volumen de no capital expenditures. La purpose de esta demostración es mostrar la efectividad y las características de los flos de diferentes flos usados por la flota. Centro 1, 3, y 4 se presenta la flota. Centro 2 se presenta a la flota de WT-519. 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 La flota de WT-519.